Música 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 ¿Cuántas años has tenido en este sector? En el año 66. ¿Cuántas años ha sido en este sector? ¿Cuántas años ha sido en este sector? ¿Qué? No he trabajado en este sector. No he trabajado en este sector. Yo estoy trabajando en este sector de la Natchiket Patwardhan. Gracias por ver el sector. Gracias. Gracias.